Muy buenas, mi nombre es David Hurtado y trabajo como Innovation Lead en Microsoft en España. El rol de Innovation Lead o responsable de innovación en Microsoft básicamente necesita un cierto conocimiento de toda la compañía, tanto de todo el catálogo de productos y servicios que es muy grande, como de la estrategia que lleva. Entonces un poco mi trayectoria, yo llevo 20 años en Microsoft, 21 exactamente, y un poco he pasado por casi todos los departamentos, desde consultoría, ventas, partners, marketing... Pues la verdad es que es interesante porque yo creo que el metaverso como concepto que se habla mucho ahora mismo en prensa, en medios, va a tardar en llegar, yo creo que a eso le quedan unos cuantos años, pero lo que sí vamos a vivir es a muy corto plazo un cambio en la experiencia de usuario en las aplicaciones de socialización, que básicamente son las videoconferencias, las reuniones remotas nos va a cambiar bastante un poco cómo es esa experiencia. Y desde luego lo vamos a probar y veremos si nos acostumbramos o volveremos a la videoconferencia tradicional. El sector de la banca es muy maduro alrededor de la inteligencia artificial, lleva muchísimos años haciendo modelos predictivos, pero ciertamente con el auge que estamos viendo últimamente, la inteligencia artificial está llegando a todos los ámbitos del software y si tuviera que coger dos o tres áreas, yo me quedaría con dos, que una es alrededor de los asistentes digitales, modelos de procesamiento de lenguaje, chatbots, vamos a ver en los próximos meses un salto cualitativo muy importante ahí. Y otro desde luego es en la inteligencia artificial para usuarios finales o usuarios de negocio. Digamos, herramientas mediante las cuales sin conocimientos específicos de Data Science, sin necesidad del Data Scientist, gente más de negocio va a poder hacer sus modelos predictivos. Son herramientas que se están democratizando mucho y claramente van a tener mucho empuje en los próximos meses, años. Lo que no puede faltar es claramente el portátil, donde esté el portátil está mi despacho y últimamente también conexión a internet porque básicamente está todo en la nube, no hay prácticamente nada que no necesite conexión a internet.